... Hola, buenos días. Estamos aquí en la mesa de intercambio este año... ...en la Feria de Minerales que se ha montado para la Feria de San Agustín... ...y tenemos una mesa de intercambio con bastantes coleccionistas de fuera... ...tenemos material de todo el mundo... ...especialmente tenemos aquí unas piezas muy muy bonitas... ...que son de Perú, unos cuarzos con piritas y unas manetitas preciosas... ...tenemos palos verdes, hay de todo, hay una gran variedad... ...y cada año pues se van arrimando más coleccionistas de todas partes de España... ...y algunos extranjeros, tenemos algunos argentinos también por aquí... ...la gente, bueno normalmente la gente va buscando piezas de Linares... ...que es donde estamos, la Galena, la Anglesita, Panquerita... ...bueno la gran variedad de minerales que tuvimos aquí en Linares... ...pero también buscan estos minerales que os he comentado de Perú... ...que son muy vistosos, ahora podréis ver algunas muestras... ...y si la verdad que son, tienen un brillo y una calidad excepcional... ...también tenemos ahí unos ópalos verdes que son también muy interesantes... ...hay varitas de la Unión, hay piritas de Navajún... ...hay de todo tenemos aquí ahora mismo, tenemos nacional e internacional... ...muchas piezas y variadas... ...eh, vamos, ahora mismo digamos que es... ...por el sitio donde hay que venir a buscar minerales... ...en Linares, podemos encontrar... ...una variedad a lo mejor de 300 o 400 clases de minerales... ...hombre, los contactos ya llevamos muchos años en esto... ...y nos vemos de feria en feria, ahora tenemos la de Granada... ...y ahí pues contactamos unos coleccionistas con otros... ...y yo lo que hago pues cada vez que voy a una feria... ...buscarme gente nueva... ...con piezas nuevas de otras zonas... ...los invitamos a través del ayuntamiento... ...el patrimonio minero... ...y se les deja una mesa... ...que hasta ahora pues siempre ha sido regalado... ...en otros sitios están cobrando... ...pero en fin, con los tiempos que corren... ...ha un detalle muy agradable para los coleccionistas venir... ...y si no han vendido pues para lo menos no les ha costado nada más que la gasolina... ...pero bueno, también ellos tienen un gesto muy importante con el museo... ...suelen dejar cada feria algún mineral cada uno... ...eh, es un regalo... ...pues ellos nos regalan el sitio... ...y estos coleccionistas pues en el detalle nos regalan una pieza... ...para el museo, se queda siempre en el museo".